Señoras diputadas, señores diputados, vengo aquí a solicitarles su voto a favor del dictamen que ha presentado la sección instructora. No estamos ante la presencia de la persecución de un político. Quizá mañana o pasado, hasta donde él se encuentre, si así lo considera la autoridad, tendrá que realizar todas las acciones pertinentes para que comparezca ante la justicia. Nos han informado que se ha ido, que se fue del país, ojalá y el diputado Toledo pudiera en su caso, si así en la resolución mayoritaria de este jurado de procedencia, comparecer ante la autoridad. A veces la justicia se tarda, pero siempre llega. Nos han informado que el pliego presentado por la Fiscalía tiene como base las irregularidades en las declaraciones patrimoniales, los excesos de gasto y también de patrimonio que surgió de manera posterior. Eso, dado que nosotros no prejuzgamos, lo tendrán que decidir las autoridades judiciales. Pero esto también es una advertencia, amigas legisladoras, amigos legisladores. ¿Qué pasaría si hay un exceso de patrimonio y de gasto y de ingresos no declarados? Un enriquecimiento ilícito que puede alcanzar hasta 14 años de prisión. Pero también nos habla del rechazo absoluto para que los que ocupan puestos legislativos saquen los recursos de los congresos locales y de los congresos federales. También nos dice esta advertencia que no se puede hacer uso ilegal de un financiamiento que iba para una causa noble como la reconstrucción de la Ciudad de México. También es la advertencia para todos aquellos que gobiernan donde se aborran las fronteras entre el servicio público y la actividad delictiva. Esta es una advertencia para actuar con honestidad en todos los cargos donde desarrollamos la función pública. Ahora, no es persecución política, en todo caso, quizá después será la de un político que esté siendo perseguido. Las autoridades de la Ciudad y la Fiscalía en lo particular nos presentaron desde enero esta solicitud. se fundamentó, la sección instructora actuó con probidad, con una meticulosidad nunca antes vista y hoy nos trae un dictamen que nosotros tenemos que aprobar, si es así la voluntad de la mayoría. Por eso, compañeras y compañeros, tenemos que hacer entre nosotros mismos una reflexión sobre las conductas de los políticos. Lleran muchos años actuando con la arbitrariedad extrema y la soberbia absoluta, pisoteando disidentes y contrincantes. no es la existencia de un político que era operador, sino de la tracalería electoral llevada a su máxima expresión. Que nos explique y ya conoceremos de dónde viene ese exceso de recursos y ese aumento inexplicable de los patrimonios. Que nunca más vuelva a salir de los congresos locales y federales. Que nunca más se vuelvan a robar los recursos que van para causas nobles. Y que nunca más se vuelvan a cruzar las fronteras entre el servicio público y las actividades delictivas. Si somos congruentes, compañeras, compañeros, votemos a favor del dictamen que nos ha presentado la sección instructora. Muchas gracias. Gracias.